Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Saludos a todos aquellos que nos están viendo a través de este su canal, su canal nicaragüense. Y bueno, aquí estamos dando un paseíto, aprovechando el viaje y mostrándote un poco en actualidad. Mira actualmente, videos actuales de la llamada La Gran Sultana. La Gran Sultana a tan solo 45 kilómetros de la ciudad de Managua. Una de las ciudades más apetecidas, más buscadas para vivir, para disfrutar, para pasear en Nicaragua. Donde hay miles y miles de turistas que han convertido esta ciudad en restaurantes, enormes hoteles y hermosas casas. Claro que sí. Bueno, hablando un poco de Granada. La ciudad colonial, ubicada a 45 kilómetros, tiene una población aproximada de 207 mil habitantes, mis amigos. Y todo aquel que viene a Nicaragua siempre tiene que ver con Granada, la Gran Sultana. La ciudad pues fue fundada en el año 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba. ¿Por qué será que les encanta a los turistas visitar, quedarse, pasar su vejez en Granada? Porque es muy tranquilo, muy agradable sus calles. Y bueno, y en Nicaragua pues, ese dinerito que reciben de las pensiones en Estados Unidos, aquí vienen a vivir como reyes en la Gran Sultana. Además que es una ciudad muy linda, muy preciosa. Tiene las isletas de Granada, el lago de Nicaragua, precioso, mis amigos. ¿Quién no va a querer conocer vivir en la Gran Sultana? Tiene sus orígenes ancestrales en el asentamiento de la comunidad indígena de Salteba. Y también, para que sepan, es la ciudad más antigua de Nicaragua. Y también, las primeras, las primeras ciudades establecidas en territorio continental americano. Estacionada, nada más y nada menos, que frente al Gran Lago de Nicaragua. ¿A quién no le va a gustar tener un yate, verdad? Salir ahí los domingos, el fin de semana. ¿O por qué no días de semana? A pescar, a conocer todas las isletas. Tenemos aproximadamente 365 islotes de origen volcánico. Hijas del Mombacho, mis amigos. Así es que, bueno, por eso los turistas, por eso los extranjeros, siempre vienen a la Gran Sultana. Y bueno, hago este video con mucho cariño para siempre promover esta gran ciudad que se lo merece. También este departamento se compone de cuatro municipios. Se compone Granada, como Cabecera, Nandaime. Ahí vamos a mostrarles un videito que hicimos de Nandaime, en lo que veníamos en el viaje. Muy lindo, muy precioso Nandaime, como siempre diría y diríamos. Ya tenemos esos lugares, así que ponga en su canal nicaragüense video. Véase a la página principal. Se suscribe al canal Managua Nicaragua de Paso. El canal de ciclismo que vamos a arrancar con unos videazos que ustedes no se imaginan. Los vamos a sorprender, así es que dése de alta al nuevo canal de ciclismo. Así es que mi amigo, hablándole de los cuatro municipios que son Granada, como Cabecera, Nandaime, diría y diríamos. En el canal ustedes ponen esos nombres y van a encontrar videos muy fáciles. Así es que, ¿qué espera? ¿Qué espera para conocer uno de los atractivos turísticos naturales de Granada? Mis amigos, como es también la Laguna de Apoyo, compartida con el departamento de Masaya. Tiene una variada oferta hotelera, aquellos que quieren venir a pasarla bien. Y una gastronomía única, única, sabrosísima. La comida nicaragüense, posee importantes áreas protegidas como la Reserva Natural del Volcán Mombacho, el Parque Nacional de Archipiélago de Zapatera, la Reserva Natural de Laguna de Apoyo, Reserva Natural Río Manare y la Laguna Mecatepe, Ido Mitila. Una reserva silvestre privada. Y bueno, espero que no se pierdan muy pronto. Los voy a sorprender con unos videos muy pero muy buenos en este su canal nicaragüense. Siempre haciendo estos videos con mucha pasión, con mucha emoción para todos ustedes. Y les voy a dar una pregunta. Díganme ustedes cuál es la comida, cuál es la comida más, pero más, más famoso para degustar, para comer, para llenarse esa panza de granada. Cuál es la comida típica de granada, la más típica, por favor. Yo espero que comenten, que interactuemos. Y me digan también cómo se prepara, cómo se hace la comida típica más famosa y única. Cómo solo se hace en Granada. Claro que sí. Y bueno, también por las noches ustedes pueden hacer un recorrido muy hermoso, muy intenso. Que se conoce como la calle La Calzada. Granada, pues ya sabemos que es una ciudad turística por excelencia. El centro histórico de Granada es uno de los sitios más visitados por la belleza y elegancia de su arquitectura. Así es que les recomiendo pasear en los coches. Son bien cuidados los caballos. Ustedes mismos los pueden ver. Tengo varios videos donde he hecho videos grabando a las personas que andan dando un paseo en estos coches. A las personas que quieren conocer, pues se les cuenta una historia. Así como yo he venido hablándoles un poco. Y van conociendo un poco Granada. Se recorre la ciudad en coche. También se pueden dar un paseo por lo que es el centro turístico en la gileta de Granada. Tengo varios videos, varios videos hablando de la gileta de Granada. Ustedes pueden dar un paseo en lancha. Así es que pueden visitar Cabaña, la Cabaña María, Marina Cosigolca, Puerto Acese. Muy bonito para qué. Así es que tiene mucho por conocer en Nicaragua. Y aquí en Granada, pues que es un bello lugar para pasear. Compartan este video, dale like, dale like. Así es que espero que me hablen un poco del platillo típico. Solo les voy a decir que lleva como un ingrediente que ya me van a comentar. Les voy a dar una pista. Lleva yuca, yuca. Ustedes me van a decir la comida típica como se llama. Y los otros ingredientes que lleva. También hay una sabrosa bebida que se toma con lo que es esta famosa comida típica nicaragüense. Se dice que no hay como la de Granada. Uno de sus ingredientes es la yuca. Ahí le estoy dando una pista. Me dicen cómo se llama. Y luego también me hablan de la bebida más refrescante y más sabrosa de Granada. No les quiero decir, quiero que comenten. Hay dos bebidas que son bien sabrosísimas en Granada. Quiero decirles, pero quiero que comenten que podamos interactuar. También a la orilla del lago de Nicaragua. Pues hay restaurantes. Restaurantes muy bonitos, populares. Y donde ustedes también pueden comer, degustarse de un rico pescado frito. Bueno, el pescado frito también es uno de los mejores, excelentes en Granada. Pero quiero que me digan la comida típica. ¿Cuántos van a comentar? ¿Cuántos van a interactuar? Bueno, también en Granada pueden encontrar pequeñas tiendas que venden diferentes tipos de dulces caseros locales. Dulces hechos de fruta y leche. 100% naturales. Como los piñones, leche de burra y fruta en miel. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que lo compartan. Nos despedimos de la Gran Sultana. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!